Enseñadme lo que tenéis Venga chicos, escuancheemos nuestra canción De acero, titanio y metal Tengo la raza de local Lo he tenido que alejar Para poder despejar Ayer jugué, en el inicio cabarrear Mis culpas están tocando coer Si te quemas de manovar Me voy a tomar un café rico Para la barriga soltar Me cago en Dios, que malo está Es agua de bregar Corriendo al baño voy Ya no andoraba estoy Ay Dios, que mierda voy De acero, titanio y metal Tengo la raza de local Lo he tenido que alejar Para poder despejar Madre mía que me groñó Lo que tengo que pregar El suelo del baño Paro, paro triunfo de canal Es de sobre empacar Me van a rematar Es super a estrenar De acero, titanio y metal Tengo la raza de local No lo he tenido que alejar No lo he tenido que alejar Para poder despejar No lo he tenido que alejar No lo he tenido que alejar Decar a mi Del de acero El suelo del baño Entre el despejar Me va a ared No lo he tenido que alejar No lo he tenido que alejar Y acero, titanio y metal, tengo la raja local. No he tenido que alejar, para poder despegar, yo tengo el resto, y lo va a acabar, los excrementos, ya no salpizarán. Descalificados. No, 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 en la nube estoy, tan libre me siento así.